El observatorio electoral aquí en Bluefields ha brindado su primer reporte de actividad y han evaluado como exitoso hasta el mediodía de lo que fue este domingo las elecciones regionales en la costa caribe. Han felicitado al Consejo Supremo Electoral porque ha habilitado de manera correcta los centros de votación y también resaltan que en Little Corn Island más del 60% de la gente que podía votar ya lo ha hecho al mediodía de este día de elección. En el caso de los segundos miembros, 91.67%. En todos los casos, los suplentes estuvieron presentes para cubrir a los propietarios ausentes. Pudimos constatar que todos los locales cumplen con las condiciones mínimas requeridas para el desarrollo de las votaciones. Al momento de corte, había en promedio 23 personas en la fila para votar en la RAN y en la RAS. Sí, nosotros como universidades y como SEDECA estamos haciendo a toda la población, tanto de la RAS como de la RAN, a salir a votar en este proceso electoral que es de suma importancia para la vida política, económica y social de nuestras regiones. Este observatorio electoral está conformado por el SEDECA, el CNU y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y han expresado que durante todo el día estarán entregando informes para que la ciudadanía en general de todo el país conozca lo que sucede en un lugar donde la autonomía es lo que debe prevalecer para hacer valer los derechos de esta población tan importante. Para Crónica TN8 y desde Bluefields, informó Eric Ruiz.